¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es el administrador de los bienes de una comunidad muy trabajadora, importante económicamente hablando, como es Canca la Reina. Tenemos a nuestro amigo Víctor Bretón en línea. Saludos, señor. ¿Cómo está usted? Estoy contento, Roberto. Usted está hablando mucho más de la presentación que me hizo. ¡Camarada! Víctor, ya son dos meses y algo de haber asumido la dirección en este distrito. ¿Cómo es tu experiencia? ¿Cómo andan las cosas? ¿Cómo han ido caminando las resoluciones y sobre todo el de resolver muchos problemas acumulados ahí? Así es, así es. Una deuda acumulada de trabajo, ciertamente, dos meses y días, dos meses y medio, algo más, en este trajín de administrar los recursos de esta junta distrital. Y de igual forma, hay que decir que la experiencia, en sentido general, Frank, es una experiencia positiva. Un contacto mucho más cercano con la gente, que de una manera u otra lo habíamos tenido en el devenir del tiempo. No en cualidad y en condición, ¿verdad?, de funcionario, de administrador de las cosas públicas. Ya en este nuevo rol, en estos 70 y tanto de días que han transcurrido, la experiencia es agradable, la experiencia es positiva. Y lo más importante, yo pienso, de todo esto es que en todo el distrito se respira un ambiente positivo de trabajo y con la visión y con la idea de que dentro de la junta distrital sopla nuevos vientos y que esos nuevos vientos han llegado comprometidos totalmente con la comunidad y que desde esa pequeña trinchera, pues, apostamos en generar políticas públicas que puedan crear mejores condiciones de vida de la gente. Hay que decir así, a grosso modo apretado, en este tiempo, que llegamos a un tiempo de pandemia, ¿verdad?, y todos estos elementos, que hemos sembrado y creado la plataforma de ese tipo de manera para dar respuesta a los problemas que más afectan a la comunidad desde el punto de vista de las circunstancias que estamos viviendo. Y en ese sentido, hemos profundizado de una manera muy activa y permanente el tema de la limpieza del distrito. Hemos estado intensamente involucrados en jornadas de limpieza que tienen y dejan mucho que decir a partir de los trabajos que se han realizado. El trabajo de orientación a la población no se ha detenido. Todo lo que tiene que ver con todo este tema, ¿verdad?, del momento, no lo hemos descuidado. Hemos hecho todo lo humanamente posible para que la gente siga manteniendo un ambiente a tono con las circunstancias que viven en el mundo, en los actuales momentos. Una tarea nada fácil. Ustedes saben que tanto tiempo de confinamiento en determinado momento trae consigo que la gente, ¿verdad?, se desespere y demás, pero dentro de toda esa dinámica uno hace lo humanamente posible para que así sea. Desde la Junta del Distrito hemos promovido también la distribución de la mascarilla como uso continuo y permanente ante la situación que vivimos. No hemos dejado de visitar en medio de esta situación con carácter, ¿verdad?, propio de limpieza, el tema de ir a las escuelas, a la limpieza, porque se mantienen de una manera u otra dando algún nivel de asistencia, la distribución de alimentos. En la semana pasada que en el distrito estaban distribuyendo las notas, por ejemplo, el tema de los centros religiosos, capillas, donde se celebran cultos, también han sido asistidos por la Junta del Distrito en el ánimo de la mano a todos los niveles. Tenemos programada y ha dado muchos resultados el tema de la recogida de basura por días, por sectores, en horarios determinados, y la gente se siente bastante identificada con este tema. Ya hemos distribuido más de 100 zapacones y la tendencia es que tendremos que distribuir más, pero hemos distribuido ya más de 100 zapacones en hora de que la gente pueda encontrar los desechos sólidos. Todos esos elementos son parte de una dinámica bien activa dentro del distrito y que la gente dice, en su gran mayoría, y luego iba a la práctica, que se está trabajando. Esa dinámica de trabajo, entonces, va acompañada de un equipo de hombres y mujeres que hasta este momento están dando el 100%. Y no queremos que se quede en la vieja frase que COVID-19 va de vuelta, va de bien, ¿verdad?, sino que podamos organizar, a pesar de que hemos llegado con un presupuesto que no ha sido, ¿verdad?, trabajado con nosotros, pero a pesar de eso, la idea es que podamos articular y adecuar el presupuesto a las necesidades y a las prioridades que tiene el distrito y que de igual forma podamos articular y crear las mejores condiciones para lograr lo que estamos planteando, que es construir entre todas y entre todos el distrito municipal que nos merecemos. Así que han sido dos meses y medio de intensos trabajos, muchos trabajos, desde sectores no llegados a sectores que nunca se habían llegado. Ahora, alguna zona fronteriza, y yo que pertenezco a una de esas zonas fronterizas, ¿verdad?, que hace frontera entre un ayuntamiento y otro, ahora yo le digo, a modo de oposidad, que ahora le sobran ayuntamientos porque tienen la posibilidad precisamente de que, por ejemplo, el caso de la Junta Distrital de Monte de las Aguas, en el Compartimos Fronteras, a veces se juntan los vehículos de los dos ayuntamientos en el tema de la recogida de basura o en algún tipo de operativo que hacemos. O sea que hay una experiencia bastante positiva de trabajo más acumulado con los ayuntamientos de la zona, un departamento muy activo, por ejemplo, del caso de nuestro, del Departamento de Medio Ambiente, gente que conversa bastante, el Departamento de los Alcaldes, este año también muy activo, y qué decir yo, de jornato, de limpieza, gracias, cuando tenemos un equipo que vale lo que pesa en términos del trabajo que han ejecutado, y ojalá que esos ánimos y que esas energías con las cuales hemos iniciado, podamos mantenerlo durante estos cuatro años de gestión. Víctor, el otro día te pasé por el lado porque andaba en una gestión de trabajo, y ya la pregunta va en el aspecto político, porque el próximo domingo tendremos elecciones. Te vi muy activo, y como andaba en mi labor de supervisión de unas encuestas que estábamos haciendo, y coincidencialmente, habían tres amigos ahí reunidos, ahí en Moca, en San Francisco Arriba, el alcalde de San Víctor. También. Estabas tú, y estaba este joven que no he tenido el placer de conocer, Carlos Gómez, en una actividad, y como andaba en mis labores de encuestador, de supervisor, no me atreví, estaba en furgencio tú, y la realidad de la provincia espallada en el aspecto político con miras a lo del próximo domingo. Bueno, la realidad de la provincia espallada al día de hoy, combinado, por ejemplo, con un cierre muy importante el día de ayer del candidato a senador de la oposición, en este caso, Carlos Gómez, es que es irreversible el triunfo de Carlos Gómez. Se van, bueno, Fran y él, se van a caer varios santos, ¿verdad?, en términos de íconos y de candidatos fuertes ligados al Estado durante estos años de gestión del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, y en el caso de la provincia espallada, uno de esos santos, precisamente, es el actual senador que ostenta, ¿verdad?, y está presentado por el Partido de la Liberación Dominicana. Lo de Carlos Gómez ha sido un fenómeno, y, bueno, de la televidencia y el caso suyo como investigador, Fran, como comunicador, es un fenómeno por la siguiente situación. estamos hablando de una persona que con una vida política de bajo perfil, ¿verdad?, no tan activa, sino más dedicada al mundo empresarial, asumió una candidatura de apenas meses, y la asumió con todas las explicaciones y responsabilidades que eso implica. Y hay que decir que el factor, la coyuntura del momento, una coyuntura que refleja una gran cantidad de la población que quiere ver a cambio en la República Dominicana, yo pienso que le ha favorecido a la candidatura senatorial de Carlos Gómez, indiscutiblemente, que el próximo domingo todo indica hasta este momento que Carlos Gómez se alzará con la victoria como senador de la provincia de España, y que los candidatos de la oposición, en el caso de los diputados, la situación es compleja en el término de que uno de los dos partidos que saque, por ejemplo, y sus aliados que saquen más candidatos, pudiera alzarse con tres candidatos, que es poco probable a partir de la situación del método de Jómez, pero en el caso de la diputación a todo indica lo más probable que ocurra es que salgan electos, son cuatro, pero la idea es que van a salir dos y dos hasta la fecha. Todo va a depender del margen de los votos, porque la situación de los votos es un poquito compleja y ese elemento es el factor que yo pienso que no va a permitir posiblemente, efectivamente, que en el caso de los candidatos de la oposición y Carlos Jómez no se llevaran tres diputados. La situación coyuntural es favorable en sentido general en la provincia, ustedes saben que venimos de un proceso creciente a nivel municipal y yo pienso que en sentido general o algunas situaciones en algunos distritos que se entendía que eran ganables por la oposición, no se vio como el caso de Veragua que se entendía que era un clavo pasado al pueblo americano, pero en sentido concreto en la provincia de España tendremos nuevas autoridades legislativas tanto en el Congreso con un nuevo senador como también en los diputados, hay que decir que todos los candidatos de la oposición que van como candidatos a diputados en la actualidad no ostentan esa posición contrario a lo que ocurre con lo del gobierno que de tres de los cuatro candidatos que van por el partido de gobierno tres en la actualidad son diputados actualmente. Entonces, todo indica que esos vientos que soplan en gran parte del país la provincia de España no es ajena a ella y nos encaminamos a tener nuevas autoridades y ojalá que esas autoridades ojalá Frankel ojalá que puedan desempeñar un papel el que está llamado a desempeñar la constitución y que no sea parte de la directrice de un partido de un comité político o de la voluntad de un presidente porque la provincia de España es víctima a esta altura de juego a pesar del gran empuje económico a pesar de la grande producción que tiene en materia agropecuaria es víctima de políticas públicas que no se reflejan en lo que produce la provincia y tenemos casos tristes y lamentables que muchas de las comunidades de las provincias de España por ejemplo no tienen agua potable y nosotros pensamos que en estos tiempos con las condiciones naturales que tiene la provincia es injusto es inconcebible que una provincia con la capacidad que tiene no tenga por ejemplo agua potable y que los diputados de la provincia cuando se somete el tema del presupuesto no piden ni siquiera una letrina para que se construya la provincia es el desafío que tienen los nuevos legisladores y ojalá que cumplan con eso y que no se amaren a la voluntad del presidente de un partido independientemente de quien salga electo en las próximas elecciones porque permítenos hacer una pausa perdón que te corté lo que yo vi en ese espacio ahí era risible tú sabes que estaban asfaltando desde la reina hasta San Víctor todo ese espacio y los trabajadores y los trabajadores tenían gorra y bozales de Carlos Gómez yo decía pero que no entiendo como gente que están trabajando en el gobierno que a lo mejor están asfaltando la calle tratando de buscar votos todo el mundo aquí hasta los obreros que estaban haciendo los contener y los encarches yo decía pero y quien es este señor porque de verdad yo mismo no había escuchado hablar de él y decía pero esto es una locura y después estuvimos viendo y hasta comentamos aquí algo extraño de que el PLD ganó el municipio cabecera lo mismo que pasa en Santiago que ganaron el municipio cabecera donde está la mayor cantidad y cuando tú mides a los senadores tanto en Moca como en Santiago los candidatos le llevan la milla pero vamos a hablar de eso después de la pausa Víctor vamos a la publicidad y volvemos con Víctor Bretón que es un dirigente político dirigente comunitario estuvo vinculado a las luchas sociales y ahora es el director del distrito municipal de Canca Las Reinas con él volvemos después de la pausa Víctor Bretón está con nosotros en este café de diario 55 es el director del distrito municipal de Canca Las Reinas recién electo en las pasadas elecciones municipales asumió el 24 de abril la administración de esta zona Víctor la pregunta y volviendo al tema de las congresuales viendo lo que podría ocurrir el próximo domingo en esta provincia de España tenemos un PLD que gana el municipio Cabecera donde está la mayor concentración de ciudadanos y ciudadanas hay también uno de los más votados en las elecciones pasadas que es José Alberto Amarante y entonces Carlos Alberto perdón Carlos Alberto Carlos Alberto Carlos Alberto no va por ahí entonces aunque tenemos hoy un voto directo pero uno entiende de que teniendo el municipio recién ganado es un es un voto de fuerza para el el oficialista y entonces tú dices que la situación es completamente diferente distinta que es una situación la cual tiende a llamar poderosamente la atención porque realmente ganas unas elecciones recientes hace dos meses y ya las cosas pueden cambiar a favor del adversario o de o de el el candidato de la oposición si hay un elemento de importancia de análisis que yo pienso que no es tan complejo para la situación porque en Moca erróneamente se llevó un candidato alcalde que con intenciones de reelegirse de daño puesto y con una impronta muy cuestionada en términos de la gestión el doctor el doctor López que fue el candidato del PRM y de fuerzas aliadas en el municipio Cabecera estuvo cuatro años de gestión caracterizado por una ausencia y una actividad vamos a decir acorde con lo que esperaban los mocanos porque yo entiendo que descuidó significativamente el trabajo directo dentro del ayuntamiento y la gestión estaba siendo muy cuestionada por los mocanos y las mucanas ir en esas condiciones ¿verdad? independientemente de que se pueda tener simpatía por la oposición yo creo que le puso bandeja de plata la sindicatura la alcaldía al partido de la liberación dominicana verso un candidato ¿verdad? que Moca tenía una deuda sobre todo por la participación en el proceso interno que tuvo en el 16 se proyectaba como el candidato del partido de la liberación dominical el candidato a vencer pero eso no fue posible a partir de los intereses de los actores del partido político y yo siento que Moca tenía una deuda con el doctor Guaruculla que había sido es alcalde ¿verdad? y que independientemente de que se había salido del poder fue una gestión de cierto impacto para el municipio y se valora eso en algún momento se valora ciertamente los partidos las influencias yo no voto sino en este partido todos esos elementos pero a veces hay candidatos y hay candidaturas que ponen en serio cuestionamiento la posibilidad y la fidelidad que pueda tener un elector yo pienso que ese fue el elemento más importante que se puso de manifiesto en el caso de Moca en el caso de la provincia de España en el caso del municipio cabecera eso incluyó significativamente para no arrojar el resultado esperado y para no lograr la victoria por segunda ocasión sería del doctor Ángel López que como le dije mantuvo se sintió una gestión un poco descuidada de los mocanos y las mocanas con el elemento para el hecho ahora un elemento nuevo de mucha importancia y relevancia para la representación democrática de esta democracia y es que los votos de los distritos municipales no se le suman al municipio cabecera como justamente debió hacer hace muchísimo tiempo porque dentro de esta democracia verdad y perfecta es obvio que si el voto de Cáncaras Reinas favorece a Moca como era anteriormente las personas de Cáncaras Reinas pueden ir a buscar algún servicio y Moca ofrecernos pero no era así entonces ese es un elemento también que pudo generar en algún momento la posibilidad o no de una victoria a un candidato quizás impopular en el municipio cabecera pero que por los distritos municipales que les odiaban eso le daba la posibilidad de alzarse con la victoria entonces ese nuevo elemento con el cual nosotros estamos plenamente identificados que sea así que no se le cuenten obviamente y lógicamente los votos a municipio cabecera contribuyó para que todos los votos con todos los elementos que dije anteriormente se volcaran en favor del doctor Guaroculla y ahora entonces el tema que usted hace en la expresión por la acción verdad si ganó si ganaron en municipio cabecera si ganaron con un buen maje de voto si el candidato de gobierno verdad salió fortalecido no se justifica entonces que un senador con la característica del doctor José Rafael Vaga que es un senador independientemente de la posición política que uno pueda tener con un perfil con un trabajo con una con una vinculación con Moca y con una proyección de respeto en su labor legislativa no sea ahora que salga favorecido ahora se combinan varios factores entre ellos va a estar el elemento de cambio la situación interna del partido de la liberación dominicana donde gente no es un secreto a voces en caso de Moca que hay gente dentro del partido conspirando en contra de varias candidaturas del propio partido verdad que se mantienen vinculados y que están apoyando en un nivel y en otro nivel todos estos factores dan al tráfico y contribuyen para que la oposición en el sentido general se haga fortalecida con el tema de la senaduría y que un senador con proyección con una agenda legislativa con trabajo salga derrotado en los próximos días bueno ya en este caso domingo 5 a pesar de tener esa impronta lograda dentro de lo que es la provincia y está allá son escenarios y contextos distintos que se presentan en los municipios y en los congresos esos elementos yo pienso que son los que marcan la diferencia ahora en esta coyuntura Víctor yo voy mucho por eso por esos lados a veces como deportista he estado trabajando políticamente y siempre que paso por Canca la Reina siempre veo las calles señalizadas todas las calles tienen señal los Medina los que si yo que profesora no se que y una limpieza que uno se sorprende las personas cooperan el como sería el gentilicio de canqueros o reineros que se yo reineros reineros porque es una limpieza que uno se sorprende como el que pasa por la calle principal dice pero todas las calles señalizadas hay una limpieza extraña tanto sin desmeritar tu trabajo antes y ahora porque tenemos mucho tiempo andando por esos pedazos a que se atribuye eso que no es algo que uno pueda ver ni siquiera en los barrios donde hay personas que en un momento pasen a barrer del ayuntamiento si hay pienso que a nosotros nos favorece la la propia naturaleza de ser zona rural una zona rural de verdad gente que somos de campo con tradiciones de campo familiares importantes con el tema este tema por ejemplo de los desperdicios y demás y a veces incluso con la posibilidad de poder tener el espacio suficiente para reservar y guardar la basura en lugares que nos permitan cuando pase el camión sacarla o el día que va a pasar el camión se ha creado una cultura y yo pienso que sobre todo desde el año 2010 una gestión bastante interesante de ese año que encabezó uno de los síndicos en este caso Reynaldo Mendes se crearon las fases para ir creando un nivel de conciencia en la población y ese nivel de conciencia de limpieza de iluminación que nosotros hemos venido a fortalecer ahora nosotros tenemos también que trabajarlo para que más temprano que tarde podamos también entrar en una dinámica de clasificación de la basura yo pienso que hemos avanzado mucho en el tema de la limpieza y nosotros por ejemplo nos hemos enfocado en esa parte del centro tiene esa característica y esa jornada muy interesante que usted acaba de destacar nosotros entonces nos hemos centrado y focalizado entonces para que otros sectores y otras zonas que no llegaban aún perteneciendo al distrito con un distrito bastante grande pueda llegar y también podamos crear ese ambiente y esa idea y hemos estado promoviendo entonces alguna campaña de educación para el tema de cuando la gente va a podar un algo que sea el día que corresponda con la recogida de la basura el otro día teníamos una dificultad con gente que decidieron por ejemplo cortar algunos platos sacar la cepa fuera hemos trabajado bastante esa parte y yo pienso que hay una herencia importante de educación que nosotros pensamos fortalecerla también en las escuelas y liceos tenemos unas 5 escuelas y liceos y eso debemos aprovechar para ir creando también la base para que esas nuevas generaciones también puedan mantener un ambiente en ese sentido lo que no podemos decir y no hemos podido preservar en las cuencas de nuestros ríos lamentablemente que en algún momento también tenemos algunos desafíos que queremos encarar que quisiéramos en términos de la gestión dejar algún nivel de avance con el tema del río que por el tema de la producción o la producción sin educación o el río y la asistencia y la responsabilidad que deben tener los gobiernos tenemos un frío muerto condiciones agonizantes y en algún momento uno quisiera que eso que se refleja en el centro del distrito podamos también llevarlo a la periferia y sobre todo a aquellas personas que viven cerca de alguna zona vulnerable que tienen mayor responsabilidad en el tema del cuidado del distrito y sobre todo los recursos naturales sobre todo en estos tiempos hay tanta dificultad con ese tema medioambiental Víctor permítenos hacer una pausa para que entonces retornemos con la parte final hay unos hoyitos ahí que tal vez la alcaldía no sea de San Víctor o de Moca porque quienes montamos bicicleta por ahí hay unos cuantos hoyitos ahí medio incómodos para eso y tratamos tratamos de resolverlo con la jornada que estaban han faltado toda esa zona en los Medinas y demás estaban ahí en los Medinas en San Francisco asfaltando de hecho en la entrada en la entrada de los Medinas ahí ahí es que hay un espacio que está bien pero bueno y le pedimos un bacheito pero no hubo forma ese es el proyecto lo que hace en turismo el ciclismo de montaña le favorece caramba cuando uno cae en esos hoyos le parte la madre publicidad y venimos con la parte final Víctor Bretón director de la Junta Municipal de Canca La Reina ya volvemos Víctor Bretón está con nosotros ya en los minutos finales de este café de diario 55 director del distrito municipal Canca La Reina Víctor te ha tocado iniciar una administración en tiempos difíciles tiempo de pandemia en el orden económico como te has podido manejar los arbitrios se han reducido a su mínima expresión como ha sido la situación ha estado pagando a los empleados ha estado respondiendo con las responsabilidades mismas de un ayuntamiento usted tocó un tema sensible que yo tengo que salir de aquí ahora con el chalé usted sabe que nosotros no hemos podido pagar este mes teniendo los recursos no hemos podido pagar este mes con la siguiente situación el primer mes nosotros pagamos con cheque todavía con mucho personal de la pasada gestión y demás y quisimos tener un contacto con los empleados para esos fines entonces entonces este mes no es posible pagar con cheque porque no tenemos la cantidad de cheque disponible físico y entonces estamos solicitando pagar vía banco pero algunos inconvenientes burocráticos y demás del sistema no nos han permitido nosotros esperamos pagar hoy aprovecho para decirlo porque es una situación verdad ya hoy día dos nosotros esperamos poder pagar poder que la norma se cargue en el banco para proceder al pago hicimos toda transferencia al lugar tenemos el dinero en banco pero tenemos la dificultad de los cheques y por eso estamos trabajando la parte que tiene que ver con nóminas vía banco hay que decir que nosotros afortunadamente encontramos una gestión saneada en términos económicos cerca de 300 mil pesos de deuda que no es una cosa del otro mundo a pesar de que no es una justa de una magnitud significativa pero con los escándulos y las situaciones que nosotros escuchamos dentro de los distritos eso no era una cosa del otro mundo y una deuda justificada la cual nosotros procedimos a saldar en lo inmediato así que teníamos todo hoy tenemos los suplidores disponibles para seguir tomando las iniciativas de lugar en términos económicos y poder estar al día en los pagos correspondientes cuando nos resuelva el tema de los cheques obviamente pero tenemos disponibilidad de recursos para esos fines y es un elemento de tranquilidad a cierto punto hemos pagado las dos primeras veces pero ya no vuelve a ocurrir con algunos niveles de retraso pero ya a partir de la esto son cosas de los 100 días que hay que perdonarnos en tiempo de pandemia como bien usted decía se generan entonces más dificultades más situaciones que uno no no las quisiera porque la gente está esperando esto para la cotidianidad para asumir para cumplir con los compromisos del lugar pero uno espera por ejemplo que podamos resolver y subsanar esa situación como parte de una gestión verdad nueva hemos hecho inversiones considerables y quizá hasta el límite en temas de cierta relevancia de importancia por ejemplo como el tema de la iluminación ya por ejemplo hace la otra semana me decía contabilidad y tesorería ya usted debe parar la iluminación y bueno porque tenemos una necesidad y la gente tiene una exigencia tiene un reclamo con el tema de la iluminación y uno quiere precisamente darles respuesta a ese tema que es un tema que tiene que ver con la seguridad ciudadana que tiene que ver con el enriquecimiento del distrito esos elementos que son de importancia en un sentido general y que uno quiere ofrecerle a la comunidad el máximo para lograr precisamente mantener el distrito como hasta el momento se está manteniendo o sea que independientemente de esos elementos vamos a decir puntos relativamente negativos son pequeños descollos que estamos usanando pero tenemos la disponibilidad la disposición y los recursos para seguir manejándonos bien en ese sentido y sobre todo la parte que da la cara la parte que más trabaja pueda seguir también dependientemente de todo trabajando contento porque se cobran en el tiempo que estipula la norma la idea de que puedan seguir trabajando felices como hasta el momento lo están haciendo víctor víctor muchísimas gracias ya tú sabes un compromiso aquí de tapando los hoyitos a quienes transitamos por ahí vamos a empezar una campañita también para que el ayuntamiento de mosca o el ministerio de obras públicas también afalte quienes transitamos por ahí víctor muchísimas gracias por haber estado con nosotros sabemos que tienes responsabilidad de los alcaldes desde temprano muchos temas que trabajar y agradecemos que tú hayas sacado este momento para conversar con nosotros y nuestra audiencia a nuestros televidentes muchísimas gracias por preferirnos por siempre estar ahí recordarles que mañana a las 7 en punto nos encontramos nueva vez con ustedes Fran Rodríguez Edison Meléndez todo el equipo que detrás de cámara trabaja para que ustedes reciban el mejor de los programas de panel que se hace en República Dominicana Diario 55 y su café feliz ser esto del día mañana nos vemos ¡Gracias!